¡Ven, Valentín! ¡Burro! ¡Mata eso! ...hacelo cuando vos querés que los pida, Juan! Nooo, esta hinchada va a parar, ¿cómo le decís...? No, ¿para qué quiere ver la hinchada? No, ¿cómo le dice la cosa? Esto es la hinchada, ¿para qué? No, no, ¿qué? No, 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 yo te vi todo el día y te... bueno... Ah, esa sí, 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 esa también, un segundo tengo caeta y no estaba aquí. Empezaron a gritar alguno. El de la tribuna lo llamaron. No, en segundo lugar está a ti, no sé como quién va a ir. ¡Habrá con tu mamá! ¿Cómo es la luz? ¿En morón? ¡Habrá con tu mamá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Gonza! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡En colo! En colo, en colo. Román, dos se te escaparon ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!